Tomo las palabras, a ver si hay suerte, solo las dejo caer y dicen ojalá aciertes Porque están ansiosas por devorarte, a ti a 20.000 que son como tú y tu puta gente Solo peleo con el boli, vas a callarme, no me calla ni la poli Ven a retarme, estoy en el multi, flotando sobre jugos frutti frutti En este juego soy el verdugo, me lo paso yuppie Haciendo un estricto y mental, escupo ideas que van diluidas en la instrumental Te presento la salida, lo siento, tus cartas no son válidas Págalo con tu aliento, viajo en el tiempo dentro de tu salida Para decirte lo mal que me caes, hago alfombras con el cuello de los directivos de las GAE Silencio, ahora soy yo quien tiene un precio, soy algo más como muñecos, vendo mi desprecio El rap se comercializó y el rapero desapareció ¿Cómo puede ser que la eco se venda en el corte inglés, puta? Dame mis ingles cada lunes en la cámara, media España son bailarines pero no tienen nada que ver Fama, oh, ya lo supuse, por supuesto que puse en duda Taché y vuelvo a empezar, muchacho, a levitar